Dato rápido, probar fuente de poder ATX Primero, para poder encender cualquier fuente de poder de PC, debemos hacer un puente entre el cable verde y cualquier cable negro de la siguiente manera Si presionamos el botón de encendido, si la tiene, notaremos que la misma enciende, esto indica que la fuente está funcionando Segundo, podemos comprobar que los voltajes de salida de cada cable según sus colores sean los correctos Tendremos que usar un multímetro en escala de 20 voltios continuos La misma fuente tiene una etiqueta con todos los voltajes y o potencia de la misma A esta foto he agregado los colores correspondientes Para comprobar, simplemente conectamos la punta negra del tester o un multímetro a cualquier cable negro Ahora, si medimos el cable naranja, nos resulta unos 3,3 voltios Este de acá Para el azul, menos 11,59, aproximadamente 12 voltios La etiqueta la menciona aquí El blanco, aproximadamente menos 5 voltios Este de acá El cable rojo nos da un voltaje de salida de 5 voltios Ahora, si medimos el amarillo, nos resulta 12 voltios El morado, son aproximadamente 5 voltios stand-by Identificado en la etiqueta como BSB Si mido el gris, me da un voltaje aproximadamente de 5 Aunque la etiqueta no indica ningún voltaje para este color Ya medimos el rojo, debe ser de 5 voltios El naranja también lo medimos, debe ser del mismo valor, 3,3 voltios Si tomamos otro conector, el J por ejemplo Todos los cables de color rojo sabemos que el valor es de 5 voltios Y todos los amarillos, 12 voltios Dato extra Acá tengo otro conector de otra fuente más nueva Que también es vieja pero más actual Notamos que es un poco más larga Y también se puede utilizar en tarjetas madres más antiguas Los voltajes y la forma de probarlas sería exactamente igual Con esto ya culminamos este dato rápido Espero que esta información te sea de utilidad Dios le bendiga, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!